Música Hemos llegado a Calatayud, otro lugar increíble de la provincia de Zaragoza. Y ahora en la oficina de turismo vamos a ver los lugares más hermosos y accesibles. El convento de Carmelitas, el convento de clausura, lo que realmente se conserva en realidad es la zona del claustro, que es la zona original del convento. La oficina de turismo y museo se encuentra perfectamente adaptado en un antiguo convento. Y conoceremos no solamente lo que podemos ver del Calatayud actual, sino también los orígenes de la importante ciudad romana que fue Bilbilis. Música Estamos en la iglesia de San Juan del Real. Música Música Encima de mí, ahí, encontráis varios lienzos de Goya. Música Otra joya del mudéjar en Calatayud, la iglesia de San Andrés. Nos encontramos en la plaza de España en Calatayud. Mirad, qué maravilla. Música Nos encontramos en un lugar emblemático en Calatayud, el Mesón de la Dolores. Y estamos en un palacio del siglo XV. Música Pues ahora estamos en el museo de la Dolores. Este espacio dentro del mismo mesón se ha dedicado a explicar un poquito, de manera breve, en qué consiste la leyenda de la Dolores. Música Aquí está el baúl de la Piquer, por donación de su hija en 1999. Música Música Así que, qué será leyenda y qué será realidad de la Dolores. Música 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 Pues esta es la iglesia de San Pedro de los Francos. Música Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Música Música